bienvenidos a todos ustedes una vez más estamos reunidos los mosquiperos el mejor canal de youtube y desde ya les deseo felices fiestas espero hayan tenido una muy bonita navidad junto a sus seres queridos y que hayan salido muchas legendarias de las que les están faltando si es que no llegan al nivel 50 obviamente el pase de batalla yo estoy ahí ahí 48 me saboteó un poco haber jugado poco durante las últimas semanas si no yo ya estaría en nivel 50 directamente pero bueno esa skin de brujito va a tener que esperar al menos la semana donde creo ya voy a tener el de power que vamos a hacer hoy día entonces un vídeo navideño un poco atrasado vamos a realizar lo que es una renolo codiciosa bastante codiciosa ustedes pueden ver en la lista un pack de cartas extras aparte de tener a guldan en sod llevamos allá a sharash y que la verdad puede ser o mejor dicho tiene match muy interesante contra otros masos de carácter codicioso y tiene algunos enfrentamientos no tan favorables contra masos más rápido por lo mismo lo voy a dejar con más of meta lo jugué más pero no lo jugué con the tracker mira el tema es que son muchas cartas muy pesadas fíjate que llegamos hasta los payasos de carnaval llevamos allá a sharash o sea ya llevamos un grupo de cartas que son de un coste muy elevado y que contra enfrentamiento más rápido no nos van a servir aún así el esqueleto de la renolo es imperecedero es bastante bastante variado este también nos permite hacer un combo de disrupción destruyendo el poder de contra ciertos masos va bien aunque siento que ha perdido poder porque la renoprize la estoy viendo muy poco por no decir casi nada así que también tenemos esa opción podemos hacer mucha disrupción podemos quemar muchas cartas el combo de brand con balestus que más 10 luego puedes sacar un segundo balestus con yesharash y vas a quemar 15 más 16 que es la gnomosfera tu podemos quemar una cantidad de cartas enorme ahora obviamente eso funciona solamente en machos codiciosos contra codiciosos contra masos agresivos eso es totalmente irrelevante y lamentablemente estamos contra un macho en el que pareciera que eso no va a servir mucho que puede ser puede ser muchas cosas yo podría tirar moneda clama vacío pero lamentablemente no tengo nada y si tiro moneda y es contra hechizo que dudo mucho no va a ser contra hechizo aunque podría forzar un contra hechizo pero que saco un tiro por tres nada la otra cosa sería hacer moneda kazaku y si es contra hechizo no sé lanzar una sola a la gorgona a tiempo no si es eso no haría nada podría poder de héroe nomás y por el contrario si pasa tiro tiro acá y trato de sacar un ah puede ser no sé no me conviene forzar tanto el contra hechizo me conviene hacer aquí y me pregunto si necesito hacer de 5 tal vez sea mas valioso inclusive hacer de 1 3 de daño demonio aleatorio de tu mano para poder sacar algo aquí con clama vacío a la vida le trago un secreto opuesto pero no podía hacer mucho osea la otra opción no hubiera sido golpear 4-3 pero trago mas daño tengo que tratar de llegar a turno 6 que esta dificil el metiendo 4 daño es lo que juega ahora y con secreto activado voy a hacer mucho mucho daño puedo baitear aquí un profanar poción de kazaku por si de la segunda runa explosiva sacarle con clama vacío ah si entrara un demonio seria tan bueno no hechado ni uno no hechado ni uno no es mejor pero de algo me va a servir puede ser runa explosiva en ese caso me guardo al cielo del tardo inclusive lo puedo tirar para tratar de sacar algo de curación aunque me estabilice estoy a dos turnos entonces necesito reducir daño como sea al otro turno quizá inclusive sería bueno lanzar loater quizá estamos muy bajito uy este es muy bueno también vamos a jugar a la segura jugamos a la segura aquí cuidado que pueden venir pueden venir cartas relacionadas o con descuento con secreto así que vienen cartas muy potentes ahora lo que antes era oscuro ojo que roba dos cartas no es el más potente y de hecho no me presiona tanto me dio un poquito de tiempo querrá que la duplique querrá que la duplique será esa su trampa si me cura ahora podría ser muy excesivo además le dejaría pasar 5 la otra opción sería que él quiera que le duplique ese bicho si golpea ahí va a tener el robo absoluto va a robar todo el mazo aún así pareciera ser la mejor opción aún así pareciera ser la mejor opción no me dio un duplique listo nada tenemos ya caída libre y la puedo activar inclusive con captar demonios aunque no sé captar demonios viene siendo interesante la señora del terror potencia y Malgany van bien así que si pongo una barrera le voy a aportar salud sé que ahí no hay que duplicar tengo que romper eso cuando pueda por no decir apenas pueda pero puedo ver un contrahechizo si el contrahechizo me va a doler el hecho sería jugar este si no 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 va tan mal todavía no me decido hacer si lo le dardo o sea estamos más vida nos vendría muy bien pero pero no no me decido todavía esto es demasiado para mí o sea ese es peligroso está filtrando con con ira este weón un descubrimiento increíble o sea todavía no es una mesa peligrosa no me ha bajado los bichos potentes que tiene vale estos así que pierde harto valor clama vacío aquí harto valor no hay duplicares no hay duplicares mira tú contrahechizo lo malo es que aquí me saca balestus ahora seamos honestos voy a usar a balestus en esta partida lo va a robar todo antes de que sea el momento así que runa explosiva tanqueamos un poquito de daño nos juego un 8-8 salió bien juego de feria no balestus no tenía sentido robo el mazo completo ya tengo que evitar que me guanchotee weón ese es el tema y no sé que tanto daño directo tiene así que ya no hay más runa explosivas vivo para engañar bueno seguramente hay un duplicar muy seguramente podría matar con caída libre pero me va a jugar 3 4 después va a ser más difícil emplear la mesa todavía que no hay más y no hay más es decir necesito las cartas más pesadas que no me han aparecido en esta ocasión necesito llegar al ley no te avanzan Duplicar ya Podemos Podemos Defender un poco De esa mesa todavía ¿Deberé curarme? Esa es mi pregunta Tal vez sí Tal vez no debiera El tema es que el resto de mis jugazos Son muy débiles Y Reno Jackson es el mejor que tengo Es mi mejor carta en mesa Es el tema Si no, no voy a hacer nada Y bueno, estas piezas de combo Las voy a tener que jugar yo solo también Necesito robar un poquito más Levanta muertos Fera Gran Zephyr Zilliax Y cualquiera de las cartas de alto coste Son potentes ¿Será contra hechizo? Si es contra hechizo Tendría que lanzar aquí primero Vivo para engañar Sorry Va por ello Goffrey ¿No es malo Goffrey? ¿No es malo Goffrey? Lo puedo levantar Y limpiar Me da un poquito más de tiempo Aún le quedan las 5-5 Le queda otro príncipe de las nubes Le quedan Los ayudantes medíos Esto es demasiado para ti Segunda Maga artillera arcana Secreto Si poder es lo que busca Reordena Que peligroso eso Necesito deshacerlo Su secreto Vaya soy el canal Si es que tengo que encontrar carta Vaya tu weón Salen puras weas de carta Bueno, el príncipe no vino mal Mato ahí Juego aquí Puedo lanzar caída libre Reno Pero tengo que deshacerme el contra hechizo Primero Primerísimo Primero Levanta muerto Me vendría tan bien Tan bien Y cualquiera de mis cartas pesadas Me vendría bien Cualquiera Está bursteando Está bursteando Vivo para engañar Me da miedo No curarme No curarme en esta fase Es el tema Es posible Que arda un poco Si tuplicar Tampoco es tan terrible Hay más de seguro Hay un contra hechizo Más de seguro Lo otro que podría hacer Es payaso de carnaval Que igual le bloquea daño Que igual le bloquea daño Siete Contra hechizo fuera Seremos ricos Le queda otro Contra hechizos Ah no No le quedan Así que esto va a pasar Directo Tenemos muchos secretos Eso va a pasar Directo Me pregunto si le quedan Más secretos Bueno Me gusta que han pasado 8 Daño Directo Le queda una bola de fuego Bueno Le quedan Bola de fuego Qué raro Es este Deo Si ir a cargarle daño No entiendo Por qué Quise hacer eso Cuánto A ver Listo Uno menos No 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 Valdrá la pena Jugar rata Es que si le sale algo Me duele Quién sabe Qué secretos Deberaremos aquí Dejo pasado a Bran Y al otro turno Puedo hacer un payaso carnaval Inclusive Sin corromperlo Me sirve Le queda un misterio antiguo Le queda un duplicar Juego de feria Resguardo en llamas Disculpe Pero está en llamas Eso es lo que le queda Eso es lo que le queda Uy este también viene Muy bien Pero Este viene mejor La verdad Y lo dejamos ahí Es un muro Le queda poco Le queda un asistente Mediv Y creo que le queda Un misterio antiguo Disculpe Pero está en llamas Misterio antiguo Lo que tiene que tener en mano Es duplicar Y resguardo en llamas Eso tiene que ser De hecho lo podría matar Se duplica Se los bajo Y ya no le queda nada No puedo arruinarlo Tampoco era Resguardo en llamas Seguramente Bueno Da lo mismo O sea Este punto Con una carta No tiene como bajarme 16 Yo no tengo Ninguna razón Para atacar Para caer en ese Resguardo en llamas Ninguna La fatiga Lo va a matar solo No le queda nada No es necesario Hacer Nada En esta situación Carabos Bien Bien Eso que no nos salió El Zephyr Que no hubiera servido No salió Malgani También Se nos quedaron Las cartas más poderosas Se nos quedaron Guardaditas Cinco Seis Y siete Estás muerto Compañero Pero pelea Hasta el final Que es lo importante Puta Pero yo les quería Mostrar lo más potente Ya mira Este es para cagarlo Nomás Y ya no Ya no Compañero Puede proceder a rendirse Ya no Mira Ya está Ahí está Bueno No era el match Que les quería mostrar La verdad Yo ando buscando Un match Control Contra Control Este se demoró Porque tuvimos Porque tuvimos que Desgastarlo Al final No era una variante Tan Explosiva Del mago secreto De hecho Me pareció raro Que le faltaban cartas Le faltaban las corredoras Del cabal No llevaban ninguna Corredora del cabal No llevaban torcha Puede ser una acción De alguien Que comenzó a jugar salvaje Más tarde Porque claro Esas son cartas antiguas Son de la liga de exploradores Son de las calles De Gachetan Y seguramente no las tiene Porque le da paz Hacérselas O es lo que yo aventuro Que son cartas potentes Raro que no las haya llevado Y mira Esto es muy bueno El problema es si ese Un mazo ultra agresivo No vamos a ir a la mierda Fuerte Ah no No tanto Mira Ahora tenemos Más extra mezcla Ha llegado Ah pues ya Creo que sé Cual es ese mazo Me lo he enfrentado Feliz festín Del festival de invierno Me lo he enfrentado Así que Aquí clave Encontrar a Balestus Encontrar a Balestus Te da la partida Tenemos buenas chances Aquí Ay ya no sé cual sea Llega corrupción De las aguas No sé que hueá es esto No me interesa Si esta es una carta Que cicla Pero como no tengo Nada más que Ah no Si tengo algo más que hacer No tengo poder de héroe Como siempre Tenemos combo Disruptor De poder de héroe Por si hace Agatha Porque ese mazo Lleva a Agatha A la bruja Claro que es el camino Correcto Si es que es la versión Que estoy pensando Ojo Eh no Porque quiero sacarlo Del mazo Eh Listo Manganis Señora Se nos quedó El Balestus Se nos quedó El Balestus Se nos quedó El clama vacío Y yo puedo lanzar Ahí una No me da mal No este sí Este sí No sé bien Que lleva Pero es que Cuando lleva En el corazón De Katun Puede que construyen El mazo al reorbe O que simplemente Vayan Vayan como auxiliar Podría usar la niebla Que tengo que encontrar Mis campos Mira de hecho Aquí tengo Un Bran Rata sucia Puede venir bastante bien Para desmantelarlo Mucha pieza De combo Una versión Más disruptora Que otra cosa Tampoco puedo Tracar mucho daño No puedo arriesgarme Mucho Payasito Del carnaval ¿Me sirves ahora? O lo quiero dejar No, no lo quiero dejar Al fondo del mazo De hecho Puede ser útil No me gusta Efecto secundario Ocho Efecto secundario Ninguno Confía en mí Nueve Tengo que empezar A gastar Carta ya Pero es que Me salieron Muchas piezas De combo Estamos arriesgándonos Fuerte aquí Lo bueno es que No ha presionado Eso me agrada Uy aquí estaba Nuestro querido amigo Valestus Podríamos hacer De uno O podríamos lanzar Desde ya El gran cefil Y tratar de buscar Una solución Aquí Puede que no vaya Tan mal Puede que no vaya Tan mal Gran no tiene sentido Aquí al menos Por ahora Vamos a jugar A cada vez Tienes a PC Nada muy satisfactorio La verdad Gran cefil Como que no No me entendiste Mucho lo ha jugado No me entendía Mucho lo ha jugado Está algo De presionase Es posible Que arriesgándonos Vamos a hacer ahí Seguimos ganando tiempo Turn 8 Va señora el terror Turn 9 Va barba bronce Con Valencia Pero tengo que evitar Perder a esta Están Estamos muy bajitos En salud Muy muy bajitos Un saludo Profanar 1, 2, 3 No me sirve tanto Reno si me sirve Un montón Hey Buenas noches Tenemos ricos ¿Qué me marca? Carta en la mano Chicos Ciliax Ciliax De hecho Sí Listo Vamos a desmantelar Su mazo Vamos a desmantelar Su mazo Soy lo primero Pero Pero tampoco puedo Confiarme demasiado En tempo Si no me podría Matar igual Ah Esa es otra parte De Katun Me indica Cuáles son las partes De Katun Siento el saludo Sin miedo Ahora solo soy Más letal Dejemos eso En un lugar seguro Ya Está armando el combo Con el ¿Cómo se llama? El Ah El que desgarras No saben O cuál Chico estoy hablando Que ahí va a liberar El desastre Bien Vamos con el combo Que vamos 10 cartitas Del mazo oponente A ver si pillamos Algo bueno Tormenta No es tan bueno No Tampoco Ya Tobar Ya Zephyr Bien Pero no hay ninguna Pieza de combo Hasta ahí Reloj Estoy weando Que no le pillamos Una pieza de combo Oh No le pillamos Nada Nada de combo Wean Que mal Es muy raro Que ocurra eso Que le dimamos Tres cartas Y no dimamos Nada Oh Esto es muy malo Esto es muy malo Esto es muy malo A ver Dame lo que necesito No Me fallo Necesitaba el otro Necesito destruirle ese poder de héroe Si le destruyo el poder de héroe Si Aunque es reno Pero aun así Me conviene destruirle el poder de héroe Los perros viejos Pueden Aprender Trucos Nuevos Vamos a destruírselo así nomás ¿A quién le provoca salir de aventuras? Vamos a darle Eh Garros de maníacas No de hecho Tampoco quiero que robe Vamos a darle garras de maníacas Ay Yo podría ser un combo Y destruirle el resto de la De la mano Espero que no lo juegue ahora Y ahí tengo corrupto a los tres Por favor Por favor Sé que Su plan es tratar de sacar a Setun Antes de sacar Al 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 6 6 Es el plan Le tiró al tiro 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 Le salió mal Le salió mal Le salió muy mal Le salió muy mal Oh ya Lo tengo que tirar No le quedaba otra Le salió muy mal Le salió muy mal Y ahora cuando le agarre con el Bran Está cagado Está desgana Lo cagamos Ah que rico Lo cagamos Lo cagamos Oh que rico Pero que raro no haber quemado Ni una pieza de Setun Ni una Ni una Ni una puta pieza de Setun Logramos quemar Bueno Este mazo No lo logramos enfrentar Alguien que fuera lo suficientemente codicioso Como para llegar a usar Ansoth Gul'dan Y hay a Sharash Como tercera opción Pero hay unos mazos O sea Hay algunos enfrentamientos Contra algunos mazos Que son muy bonitos En ese sentido Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Espero les haya gustado Y nos vamos a estar viendo Próximamente Cuídense